Le he pedido tanto a Dios, que al final os doy mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el sol, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Caminos de desandar, pero cuando lo perdí, ese bello ya en mí, nada como el juntos a la paz. ¡Vamos! Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz, que el honor no lo perdí, ese bello que hay en mí, pero no hay juntos a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!